buenos días queridos colegas emprendedores actuales y futuros inversionistas y porque no futuros asociados una vez más desde la ciudad de Fort Lauderdale una soleada ciudad de Fort Lauderdale los estamos saludando y les vamos a mostrar un poco cómo va este proyecto déjenme mostrarles lo que estuvimos haciendo en la jornada de ayer de alguna forma se ha limpiado la selva que tenemos acá adelante estamos entrando a preparar el exterior de la casa también pero déjenme que les muestre un poco adentro qué es lo que se ha hecho y que lo que tenemos pendientes en esta casa ya todo lo que es trabajo digamos de instalación de pisos está terminado la primer mano de pintura terminada ya se están haciendo los retoques al terminar todo lo que es la carpintería de mostrarles la cocina está toda terminada de hecho hasta ya tenemos el range instalado el microondas está esperando aquí ya para su instalación el cajón digamos que ocultaba lo que era el servicio el cable que trae el servicio para el panel que se encuentra ahí atrás también está terminado todo lo que es eléctrico instalación de outlets y switches también está todo terminado el área digamos del playroom y del laundry se va a estar terminando seguramente yo calculo que en el correr de este weekend seguramente ya esa parte estará terminada y toda la parte de instalación de luces luminarias ya está de hecho estamos esperando inspección nueva inspección por parte del del harmony seguramente estaremos cobrando ya que hasta un 95 por ciento de lo que queda está con la instalación de la puerta de los de los clósetes en este otro acá ya vemos el baño y están instalando ya lo que es espejo vanity toile el shower terminado todo lo que es luminarias también terminado vamos a ver el otro baño máster situación similar estamos trayendo ya con lo que es cortinas para instalación de cortinas se ve banca iluminaria toile el área del shower ya toda terminada así que bueno este estamos con el tema de cortinas tema de ajustes de puertas instalación vamos a ajustar al tema los smooth detectors algo que no es un detalle menor el tema de seguridad de la casa y bueno esta casa básicamente ya casi está terminada y lista para el mercado ya tenemos también ya los appliances ahí ya llegó la refrigeradora como les decía esta casa prácticamente está una semana 10 días de ponerse en el mercado estábamos decidiendo si vamos por por renta corta renta larga creo que el barrio todavía necesitan un tiempito más seguramente vayamos con una renta larga pero ahí les iremos contando un poco como como avanza en la parte del método car de la renta la refinanciación está caminando ayer estuvimos con el trazador en esta misma casa lo invitamos a que estuviera inspirado a la hora de hacer sus números y le trajimos los comparables que nosotros teníamos tema que no es menor a la hora de refinanciar estaba grabando este vídeo y tuve que rehacerlo porque justamente llegó la vecina de enfrente ahora les voy a mostrar este qué es lo que qué es lo que tienen en la casa de enfrente casa que el dueño la estaba vendiendo se le cayó la venta hicimos contacto porque la señora estaba buscando una casa para rentar vamos a intentar que la señora rente esta casa con toda la familia si el marido la hija además conseguimos estamos consiguiendo otros trabajadores el marido aparentemente es un handyman bastante experto me mostró un montón de trabajo que ha hecho así que no es capaz que incorporamos gente a la estructura pero bueno ya les digo es venir a ver un poco lo que ha pasado en esta casa cómo está qué es lo que falta afuera si le vamos a hacer una pasadita más de landscaping pero además intentando hacer nuevos negocios en el barrio así que como ven siempre hay que estar atento hay que estar afilados en todo lo que es este tema de relaciones que yo siempre les comento el famoso relation flow las relaciones son las que nos traen los negocios las que nos traen la financiación la que nos traen eventualmente nuevos trabajadores nuevos contratistas así que más que nunca estar atentos a ese tipo de detalles que no son detalles que hacen digamos a la cosa y que pueden representar la diferencia entre tener un negocio estándar o tener un negocio exitoso como siempre un gusto felices y agradecidos de poder compartir con ustedes y los mantenemos informados en los próximos capítulos por intermedio de la pantalla si un gusto como siempre hasta la próxima